40 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales y a lo largo de todo el mes se llevó adelante una campaña de sensibilización difundiendo términos referentes a la diversidad con el objetivo de combatir prejuicios que se generan a partir de la desinformación y dando a conocer conceptos que fomentan la reflexión y la comprensión del otro y de su libertad de ser. Esta noche se realiza la marcha a la diversidad en distintos puntos del país, aquí en Montevideo recordemos que este año cambia desde la Plaza Libertad al Palacio Legislativo y vamos a hablar de todos estos temas con la directora de promoción sociocultural del Mides, Luisa Rodríguez, bienvenida, muchísimas gracias por venir Luisa. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bien, esta noche decíamos que se realiza la marcha a la diversidad, tienen varios reclamos, hoy la diaria tiene un resumen justamente de lo que va a ser la proclama, entre otras cosas hablan del derecho a la salud establecido, la ley integral de personas trans, dice que muchos prestadores privados de salud aún no cuentan con los equipos, pero también habla del Mides, porque dice marchamos porque el Mides ha decidido retirar el apoyo al trámite de cambio de nombre en el marco de la ley integral para personas trans, volviendo a lo imposible para las personas en situación de pobreza extrema sin conexión lejos del centro de la capital y que solo pueden acceder a sus derechos cuando las instituciones que están presentes en territorio las acompañan con recursos profesionales y materiales, ¿esto es así? No, no es así, me llama la atención porque el cambio de nombre está dentro del Ministerio de Educación y Cultura y si bien la ley integral para personas trans, la rectoría está dentro de Mides, se puede ingresar el trámite desde Mides, también se puede entrar desde Centros MEC, por ejemplo, pero eso se trata de una comisión honoraria dentro del Ministerio de Educación y Cultura que empezó a trabajar hace poco, en el periodo de pandemia esta comisión estuvo relativamente paralizada, que no me compete a mí hablar de esta comisión exactamente, pero sí sé que está trabajando, de hecho han hecho entrevistas en estos días y se sigue trabajando. Y desde Mides además seguimos recibiendo, de hecho la semana pasada enviamos 34 solicitudes para esta comisión, o sea que está trabajando, tal vez haya un malentendido o una falta de información, pero bueno. Bueno, aclararlo entonces. Bien, en parte también hablan de esta agenda prohibida que busca el gobierno y también de estos presupuestos que en realidad tienen varios recortes. ¿Cómo es el presupuesto en este caso? Bueno, el presupuesto está ahora en el Parlamento, entonces adelantarnos y antes de que termine este presupuesto en el Parlamento, si tenemos menos presupuesto, tampoco es cierto porque de hecho tenemos el mismo presupuesto, está presupuestada toda la ley trans, tenemos al momento 180 solicitudes de la ley reparatoria, que es lo que se lleva más presupuesto de esta ley, además de por supuesto la parte de salud, pero que no está dentro de Mides, eso está contemplado en el presupuesto. Y la comisión reparatoria ha sesionado en este momento 16 veces desde el 1 de marzo hasta la fecha, o sea que siguió sesionando durante la pandemia, esa comisión la presidió yo, hay hasta el momento 110 solicitudes aprobadas de esas 180, o sea 186 exactamente. 186 sí fueron aprobadas, 110. 186 fueron recibidas hasta el momento, solicitudes, es un expediente. ¿Desde cuándo? Desde que comenzó, o sea la red de reglamento del año pasado en abril, claro, desde siempre. O sea que desde 2019 y 2020 se han recibido 186. En total también se han aprobado 110. También es cierto que las que quedan ahora en estudio, estas solicitudes de reparatoria, implican tener pruebas fehacientes de esa violencia institucional sufrida, por lo cual no siempre es tan sencillo probarlo. Las que sí es sencillo, que son las que hay registros en el Ministerio del Interior, en el caso por ejemplo de sufrir violencia estrictamente hablando, o privación de libertad, etcétera, quedan los registros del Ministerio del Interior, y eso es fácil, cuando no hay registros entonces ahí la persona tiene que buscar testigos y otras formas de pruebas, y eso lleva por supuesto para el estudio de la Comisión más tiempo. Entonces no quiero decir, o sea no se han denegado este año, creo que dos se han denegado, pero venían ya sin pruebas, y la Comisión ha seguido trabajando fuerte. Así que también creo que esa es una cuestión que es, creo, falta de comunicación entre la sociedad civil y Mides, y ahí si tú querés asumo la responsabilidad. En este tiempo no ha habido estricta comunicación, sí en el Consejo Nacional de Diversidad, que se llamó hace unos pocos días, fue la primera vez que sesionó el Consejo. Rodríguez, a principio de mes, cuando se lanzó, digamos, el mes de la diversidad, se habló desde el Mides de un nuevo plan de diversidad sexual. ¿Cuándo se va a aplicar? ¿En qué consiste? ¿Qué impronta quieren darle? Bueno, tenemos un plan nacional de diversidad que se creó, que se, creo, no sé, elaboró en conjunto, ¿no? 2018, este año vencería ese plan. Hay que considerar que tenemos el 2019, que fue un año electoral, este año es un año raro también. Entonces, ese plan, podríamos decir que está vigente en cuanto plantea, de alguna manera, trabajar en la sensibilización de la población en general para evitar la violencia por orientación sexual o identidad sexual o de género. capacitación, aplicar la ley trans, efectivamente, que creo que hay muchas cosas que quedan por hacer, porque es muy reciente la ley y, por supuesto, que hay que seguir trabajando. Entonces, a partir de la creación, no, pero del llamado al nuevo Consejo Nacional de Diversidad, el plan se va a realizar en conjunto con los demás organismos, con la sociedad civil, tal como se hizo el primer plan, que también se trabajó con UNFPA, por ejemplo. O sea que, creo que decir hoy cuál va a ser el plan sería bastante absurdo. No, pero quizás que, como que, qué destaques quisieran darle a este nuevo plan. Hablaste recién, por ejemplo, de seguir trabajando sobre la ley integral para personas trans. Hablaste también de educación para prevenir la violencia. ¿Qué mecanismos se pueden aplicar para eso? ¿A vos qué impronta te gustaría darle? ¿Cuáles son otras prioridades que a vos te parecen como urgentes o a lo que querés trabajar en estos cinco años? Este plan, nosotros creemos que es un buen plan, el que estaba, por lo cual es un insumo muy importante para seguir trabajando. Y a futuro hay algunas cuestiones que fueron quedando por fuera, tal vez por cuestiones de género, por ejemplo, lesbiandades. Hemos hablado dentro del Consejo que no se ha trabajado en este concepto. También la descentralización. Una de las propuestas del Consejo es hacerlo una vez en cada departamento diferente del país. Nunca se excepcionó en el interior. Creo que las políticas vinculadas a estos temas en el interior del país son bastante más apremiantes que en la capital. Bueno, vos precisamente hablás de que cada territorio tiene demandas diferentes, dijiste también en ese día del lanzamiento. ¿Cuáles son esas diferentes demandas? Y precisamente lo decías vos, ¿cómo atender lo que pasa en el interior? ¿Cuál es la situación del interior? Bueno, no sabemos cuál es la situación del interior porque no se ha trabajado estrictamente en cada uno de los departamentos. Y como es diferente en cada uno de los departamentos, yo creo que a partir del domingo que vamos a tener una elección y que vamos a tener nuevas autoridades en los departamentos. Yo vengo de 33 ahora y creo que soy de ahí. Y entiendo que cada uno de los departamentos no es lo mismo 33 que Paysandú o que Rivera, que tiene incluso la sociedad civil bastante organizada, o Florida. Entonces, depende de cada departamento, cómo esté trabajando la sociedad civil, incluso la intendencia, y entendemos que las intendencias son actores con los que tenemos que trabajar para institucionalizar aún más la temática de diversidad sexual. Creo que hoy o este mes o este año estrictamente no podemos avanzar más que en esas líneas que tenemos claro que queremos avanzar, pero no sabemos cuál es la situación hoy. Y de hecho estamos pensando incluso en un nuevo censo trans, que si bien la población trans no es la única población que trabaja la diversidad sexual, por supuesto que no, sí es la población más vulnerable dentro de esta gama, podemos decir, de población. Entonces, sí sabemos que el censo que se hizo creo en el 2018 o 2016, si no me falla la memoria ahora, pero da igual, el hecho es que tenemos en ese censo fueron 933 personas censadas y hoy tenemos en Mides unas 1.600 tarjetas TUSTRANS, por lo cual pensamos que la población es el doble de lo que se censó hace 3 o 4 años atrás. Entonces hay que actualizar esa información, cuál es la situación social o de vulnerabilidad de esa población, etc. Pero estamos empezando en eso. ¿Qué evaluación hacés a propósito de, y algo decías, de la forma en que se venía trabajando en este tema en los gobiernos anteriores, en el último en particular? Pensando que ahora hubo un cambio de gobierno, vos formás parte de una coalición que a muchos de los, por ejemplo, si pensamos en la vía legislativa, muchos de los proyectos que se presentaron en su momento no los acompañó, o muchos integrantes, podemos pensar en el Presidente de la República, no acompañó el matrimonio igualitario. Creo que votó algunos artículos de la ley trans, pero no la acompañó en general. ¿Vos cómo te parás ahí a la hora de trabajar esos temas y cómo ves lo que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio sobre esa área? Bueno, son dos preguntas. Pero en relación a la coalición, uno de los acuerdos fue en los derechos no se va para atrás, y es también un acuerdo público, y entonces no hay ninguna intención, nunca se dijo, ni de hecho está en ninguno de los lineamientos, ir para atrás en la legislación de derechos. Eso es un hecho. Y entonces podría decirte que más allá de que haya legisladores o dirigentes o el mismo Presidente de la República, que también fue preguntado después, y dijo, creo que hoy yo votaría esta ley, la verdad que no sé por qué sucedió en ese momento. El matrimonio igualitario. Entonces, eso es un hecho, y el gobierno ya lo ha dicho. Después, en relación a mi valoración sobre la gestión anterior, yo creo que es indudable que se avanzó mucho en la conquista de derechos para la población, sobre todo de diversidad sexual, y en general. Y por supuesto que es una valoración buena, y por eso vamos a seguir avanzando en relación a esos derechos. Lo mismo que dije sobre el Plan Nacional de Diversidad, que no lo hizo el Mides, se hizo en todo el gobierno. Y dije, y creo firmemente, que es un muy buen insumo para seguir trabajando. Entonces, el compromiso es avanzar en esto y hacer que las leyes que se hicieron, de muy buena voluntad en algunos casos, ponerle presupuesto y trabajar para que efectivamente se hagan y no queden en un cajón, como una buena voluntad en algún momento de la historia, y que queden ahí. Entonces, ese es el compromiso, y no podría decirte mucho más. Bien. Luisa, Federico Graña, que ocupó tu cargo en el gobierno anterior, con esta feria previa que se hace en la marcha de la diversidad, estuvo por allí y tuiteó, la previa de la marcha está preciosa, una pena que en esta edición no participen emprendedores del Mides, como lo hacían desde hace 5 años y que la vienen remando. Pierden dos buenos días de venta. Hacer política pública no es solo colgar banderas, es generar oportunidades. ¿Por qué no se dieron este año esos stands? No sé bien por qué, Federico, o sea, contestarle a Federico no sé, sería raro, pero tengo una buena valoración de él. Este año no hubo, ya te dije, vínculo entre la sociedad civil y Mides, y asumo la responsabilidad, pero el stand lo que hace de Mides es repartir, en algunos casos, folletería o cosas de estas, y no tiene que ver con que no estemos participando de forma deliberada. En definitiva, tenemos nuestra propia agenda y participar de la marcha, que es una organización de la sociedad civil y que, por supuesto, es sumamente valiosa y consideramos que tiene que ser muy fuerte. De hecho, las leyes por las cuales se avanzó en estos periodos vienen de la sociedad civil, no estaban en el programa de gobierno del Frente Amplio, sino que vienen de esa fuerza, y por lo cual, por supuesto, que valoramos mucho. No quiere decir que participar activamente en un stand o no participar sea darle más valor o menos valor. ¿El Mides no participó en nada de la organización de la marcha? ¿No se vinculó? No, no participa el Mides en la organización de la marcha, es una comisión. ¿Pero no hubo ni siquiera un contacto para ver qué van a hacer? No recibimos solicitud, que es lo que habitualmente se hacía, lo que estuve viendo también, porque pensé, me llamó la atención que no hubiese una conexión por ese lado, y no recibimos ninguna solicitud de apoyo o conexión. Insisto que creo que el gobierno es una cosa y la sociedad civil es otra. Y la sociedad civil tiene su propia... Tiene valor que se articulen y trabajen en conjunto. Por supuesto que sí, estamos totalmente abiertos a recibirlos y participar y estar. Este, insisto, es un año rarísimo, entonces no hay, podríamos decir, nada deliberado en relación a la marcha, por el contrario, he participado muchísimas veces de la marcha y la considero muy valiosa para este país y para la visibilización. Lo que te iba a preguntar, para la gente que no la conoce, porque es un cargo político nuevo, ¿Usted estaba vinculada a estos temas antes? ¿Participaba? ¿De dónde viene? ¿De qué partido es? Yo soy blanca, soy de 33, era directora de cultura de la Intendencia de 33 hasta este periodo, así que me vine a Montevideo hace seis meses, seis meses y medio. ¿Primera vez viviendo en Montevideo? No, no, no. Yo viví 10 años, estudié acá, hice, bueno, todo lo que estudié, después me fui a la Intendencia de 33 a trabajar. ¿Qué estudió, perdón? Soy profesora de Educación Física, hice una maestría en Educación, después hice un doctorado también en Educación, me falta la tesis, así que no estoy doctorada todavía, en Argentina, y entonces viví unos 10, 11 años acá. Y participé de la marcha, nunca tan activamente en los temas de diversidad, la dirección donde yo estoy, promoción sociocultural, tiene tres divisiones, derechos humanos, que tiene migrantes, afrodescendientes y diversidad. También tengo el área socioeducativa, que es un área bastante importante, trabajando sobre todo con la ANEP, obviamente, en los temas donde la educación a veces necesita el apoyo de Mides, y un área de inclusión sociolaboral, que tiene el programa Uruguay Trabaja, y Uruguay Clasifica, por lo cual, lo que habló recién el Ministro, es bastante interesante, porque el trabajo con clasificadores, sobre todo, es muy importante. Entonces, una dirección bastante amplia. Concretamente, con diversidad sexual o género, digamos, no trabajó nunca. No. Bien, hablábamos de todo esto también, y la marcha más grande siempre es en Montevideo, pero va a haber movilizaciones también en el interior, desde hace seis meses llegaste de 33. ¿Cómo está el interior del país? En cuanto a estos temas de la diversidad. Es que lo que decía, es bastante difícil, en 33, por ejemplo, no hay marcha. Han habido algunas marchas pequeñas, en Salto se creó una marcha bastante importante este año. En Paysandú también. En Paysandú también. Entonces, por eso decía, insisto, que cuando de Montevideo se mira al interior y se dice, el interior, se asume que es como una masa, una caja negra, ¿verdad? Muy distinto. Claro, entonces, es muy diferente. Flores, de 33 o de Rivera. Entonces, cómo está el interior es bastante difícil de decir, pero sí, es nuestro interés muy fuerte, no solo por venir del interior, sino que es una convicción también, y fuerte del Partido Nacional, ya yendo a mi fuerza política, pero es la verdad, ver el interior así, de esa manera, con sus especificidades, y singularidades, es muy importante, porque si no, las políticas terminan siendo una declaración de deseo, que no aterrizan en el territorio. Y por eso decía lo mismo de las intendencias, en el Consejo de Nacional de Diversidad, con Andrés Escagliola, que estuvimos charlando bastante, que él representa al Congreso de Intendentes, plantear esto de ir el Consejo una vez a cada departamento del país, y plantearnos que en tres años sesionar en un departamento diferente cada vez. Y si bien el Consejo puede sesionar en cualquier lugar, porque el objetivo del Consejo no es mostrarse en diferentes lugares, sí lo es para la visibilización de estas temáticas en territorios, que desde mi punto de vista, y habría que analizarlo académicamente, y creo que esa es otra línea importante a trabajar, falta mucho para la conquista de derechos, la no violencia en relación a la orientación sexual, la no discriminación. ¿Hay algún departamento que...? Pero son preconceptos míos, tal vez yo esté equivocada, habría que ver eso académicamente, hablar con quienes corresponda, para tratar de trabajar en este sentido. Porque a veces uno habla de sus preconceptos, Montevideo no se discrimina tanto, pero bueno, termino con esto. Hay una chica que se llama Romina Martinelli, creo que hizo un estudio sobre el éxodo de las jóvenes del interior a Montevideo por discriminación sexual, y un poco muestra eso también, es decir, estar en un pueblito chico, y ser en un... Y en 33, por ejemplo, ¿por qué no se realiza la marcha? Es una buena pregunta, también me la hago. Yo se la hice al Nodo Diverso, que es quien lo organiza y me dijeron que era por la pandemia. ¿El año pasado se hizo? El año pasado hubo una marcha, sí, de hecho nosotros hicimos una fiesta de la diversidad en un local, yo tengo una agrupación, pero lo hicimos no como agrupación, sino que invitamos a todas las personas, y hubo música ellos en frente a la plaza, y participó bastante gente, pero no hay una cuestión, podría decirte, social, de reivindicación de derechos y estas cosas. ¿Cuál es tu agrupación? Pero siempre son preconceptos. Preferiría nombrarla porque estamos en veda, y entonces yo estoy en 33 en política, y está en esa contienda. ¿Este año participás de la marcha? Me voy hoy para 33, esta noche, pero participaría, por supuesto, pero estamos en... Votás allá. Me quedé pensando en eso que decías, a propósito de que, a diferencia de otros años, no había llegado ninguna solicitud de parte de la organización civil, la Almides, por el tema marcha. ¿Vos a qué lo atribuís? La verdad que no sé a qué atribuírselo, y pueden ser muchas cosas, sino que quisiera... Pienso que puede ser que es un año raro, y estoy plenamente segura de que el año que viene, y a partir de mí, por lo pronto, seguro interés en comunicarme, y estar cerca de las organizaciones civiles, y poder participar de la marcha, y ayudar a que la marcha dé cada vez más visibilización, y las cosas que se quieran trabajar. No lo atribuyo a otra cosa que a que es el primer año de gobierno, no nos conocemos bien. O sea, y esto es una continuidad. Pero también ha estado en las últimas horas, hasta en los diarios de hoy, una polémica porque algunos postulados de la marcha, desde los jóvenes del Partido Nacional, se entiende que son partidarios, que se está partidizando y dejando a gente afuera. ¿Lo ven así desde el Mides? No, yo creo que se puede partidizar en la medida que nosotros nos retiremos como partido. Pero ayer, por ejemplo, se avisaron las banderas de la diversidad en la casa del Partido Nacional, el Partido de los Jóvenes, porque estaba la vicepresidenta de la República. Entonces, creo que eso es una señal institucional muy potente. Entonces, acá yo creo que lo más valioso como país, es decir, se cambió de gobierno, se cambió el color de gobierno, y las políticas en relación a derechos van a continuar, y eso le da mucha fuerza a nuestro país en economía, o en derechos humanos, o en los temas que se den continuidad. Y en el caso de los derechos, creo que le da a nuestro país, en ese sentido, este gobierno también garantías en estas cosas. Y creo que tenemos que valorarlos todos como uruguayos, independiente del partido al que pertenezcamos, porque es muy importante esta institucionalización. Entonces, nada, me parece que el hecho de llamar al Consejo Nacional de Diversidad fue un hito bastante importante y simbólico en relación a estas cosas. Y creo que estas divisiones, si se llamaron para la marcha, o si... Yo creo que no es nuestro interés, y nuestra manera de ver el problema. Por el contrario, creo que hay que sumarse, porque es sumamente importante para el país, y sobre todo para las personas que están sufriendo discriminación, etc. Entonces, creo que hay que pensar un poquito más allá de las cuestiones personales o partidarias, y pensar en estas poblaciones. Por eso nombraba también a UNFPA, o a la universidad, que por supuesto trabaja independiente de los partidos políticos. Y creo que esa es la línea de trabajo que se está pensando, y a la que por lo pronto yo y el Mides vamos a trabajar. Luisa Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. A las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.